Música 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 Tornigo 3 de la mañana Y yo no puedo dormir Todo el amor sobre persianas que yo mismo escribí Aproveché esos momentos cuando escuché Once finis, prendí ese fin y puse Ríe y así te escribí y rojí Echando notas de ropa de calidad por mi gira Soy pobre pero empuchado Ya te lo desperdí, crecí en un barrio de cumbia Bumpiando ese pesquillo Y antes que apretes tus nunca y con Shaquille O'Neal Hoy solo me da leites Usando es mi tuñito, droga al cigarrillo Me envío rigorito entre mi ley Preguntar la bronca con los auris y un tema de estrellas Y voy a desjodir la marablamare del serio Que me la sé a todos mis problemas Si a veces fumo tanto que el porro Yo no me pego No compro toda la suerte ni con las moneas Yo me pongo a mi mismo y eso es todo lo que me queda Voy a rapeando Y voy bompeando Y prenderle mi mambo This life is like a tango Si me corta la pierna lo voy a seguir bailando Porque no bailo por dos gambas Ni por dos mangos El ritmo sabe lo que estoy rimando Y lo que yo con vos calla en todo lo que estoy pensando Si pienso demasiado es por todo lo que estoy pasando Porque ese tiempo pasa en la planeta y sigo hablando O quizás estoy flasheando solo Estado mental Pasito de los fiolos Todo lo que toco en un ritmo se hace oro Y a la vez se quemando el mundo después de todo Y a la vez se quemando el mundo después de todo Estar un vistazo Si... Estar un vistazo A la vez se'S Y ya está